Buenos días, sí, hoy nos encontramos en la calle Domingo Arena, estamos realizando el recambio de luminarias LED, colocando con brazos y reemplazando por la iluminación de sodio que tenía. En la semana pasada se estuvo trabajando allá en la calle Heroína Jujenia y Agüestín Dávila, y hoy día se va a terminar la calle Domingo Arena y Juanita Moro. Así también se está planificando, termina completamente el barrio 18 de noviembre, y pasar al barrio que sería Martígena y Antártida, que son sectores que tienen baja iluminación. Y aparte se está completando de forma correcta lo que sería el alumbrado, colocando en todos los postes brazos con iluminación LED. También es un trabajo en conjunto porque se estuvo trabajando haciendo el cordón cuneta, mejorando el pavimento de las calles, así que es una amplia mejora para el barrio.